Cuando mi esposa me platicó de este proyecto, la verdad le dije, con mucho gusto, si es para beneficio para los jóvenes, la gente de adultos mayores, digo, con gusto vamos a remodelar este espacio, este espacio es muy importante y estaba abandonado durante mucho tiempo. Son trabajos en conjunto que estamos haciendo con el DIF y esto es muy importante.